Hola a todos nuestros amigos de Canal Nicaragua. Hoy les vamos a hablar a cómo ya estará el dólar en el mes de mayo 2021 en Nicaragua. Según datos del Banco Central de Nicaragua, el tipo de cambio de Córdoba por dólar para el mes 5 del año 2021, el primero de mayo va a iniciar a 3505 Córdoba por un dólar. Y finalizando mayo va a estar a 35.11 Córdoba, es decir, un dólar sería 35.11 según la tasa de cambio oficial del Banco Central. Luego de esto también les quiero comentar cómo enviar dinero a Nicaragua a través de remesas. Bueno, les voy a recomendar una muy buena que se llama RIA Money Transfer que ofrece la opción de depositarlo en una cuenta a la FISE. Permite enviar de Estados Unidos, Costa Rica, España, Panamá y lo pueden hacer desde la página web riamoneytransfer.com. Luego de esto también lo pueden hacer a través de la empresa de Paypal, la página Zoom.com. Luego están otras remesadoras como Small World, Dolex, Teledólar, el BCR que es el Banco Central de Costa Rica, también Western Union y lo que es Bancomer, ¿verdad? Que son remesas de Wells Fargo que se pueden enviar a Nicaragua. Esa es una de las formas de enviar dinero. También lo puede hacer vía transferencia bancaria, pero con RIA Money Transfer usted lo puede enviar directo a una cuenta en Banco La FISE. Ya saben, el precio del dólar está a 35.05 iniciando mayo y 35.011 finalizando mayo. Ya en el comercio normal ya se voy a 35.45, ¿verdad? En lo que es el dólar paralelo, como se le dice en el mercado negro, pero el precio oficial es 35.05 iniciando el mes de mayo. Les invito a suscribirse al canal Nicaragua, activar las campanitas y dejarnos un comentario. Hasta la próxima.